Sabes, tronco, soy el negro y mi negruzco Micro es el sable con el que reduzco Cerebro, el ciflo es el que nebra, nebro, nebras Tenebrosos, os vas joder conmigo Yo conduzco a través del cable Rimas ruidos con clase, deduzco Cable, lo cable, produzco estable Rimas, sube climas del animal Por las nubes Cual cuzco del del humo, de borros, de perfumo Y este me escupe Lima, limas, lama, seré Lama, es la trama, llama al verdugo Palmadero, tarugo, malva conmigo Su yugo a mi no me saca el jugo Son dos duros y un ventrugo de pan Que lleva el clan pa' la boca Yo chapa el chucho, ayuno pa'l chucho Me da el yuyo, escucho murmullos Muchos capullos, algunos ya no más Si yo no folla, follan las normas Follo micros, enrollo putas Arrollo con litro, una litro Niño listo, putonas en el polo, en el derrito Pues estoy en erupción, sabes maldito Cual volcán descrito La concepción de mi de esos pollos Cosatan un rito es otro delito Chico, el que esta mierda Es otro delito, 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 chico Tengo más malos, rollos, marrones, escollos Que te propones, oye, es que te degolle ¿O qué? ¿Por qué? Eh, ma polloso, trorno que el rollo Porno me lo sé, siempre el mismo Bolo en el mío, yo, mío, yo Y soy yo, el torno que torna Tu horcas del terco que tercas Por naturaleza, llercas de cabeza Donar las puercas, hormas de sus chanclitas Betas, repito, estoy achando Me retas, puñetas, esto no es barato El rato ya mato, no el grato El trato de esta porra es que el plato fuerte Y que, ya más que MCs como chicle Le dejas que a cuello se empique Picos en picos a romper tabiques Tragan su mierda, su palique No me sirve, traigo más pa' los parques en pique Implique, me lo explique Pa' replicas de MCs, mi rima son el replique Más vale que a chantes, ya que a chiques Es otro delito, chico Esta mierda es otro delito, chico ¿El qué? Esta mierda es otro delito, chico ¿El qué? Esta mierda es otro delito, chico ¿El qué? Esta mierda es otro delito, chico Está chantando el mirlo, mi flow Yo no voy a compartirlo, exhibirlo Sigo al botella de chivas Mirad que privas Ripa, rivales, ¿cuáles son? Olivas, son aceite, me calientan Lo ves tú, no los veo yo Vivas, calidad, que jicas, quicas Chicas, mi casa, chicas Chicando espacios, chiquitas Chicitas, ya, quitas, ya Abortan El centro ha vuelto en el micro Mi flow aporta Sangre buena, vena, horta No se corta Importa, yo comporta Derruirlo y destruirlo Soy incontrolable Impedirlo, establecido está No lo impedirás Incorregible Siempre contestará Heridas de ira Viran mi vida Espira cual líder Fuente mi corriente Ya gira Espabila A la estampida Que el negro escuece Cual herida Algo se cuece Más me merece Parece que no aborrecerme Que trefeces Que el jefe se sucio Llama, no reces Que la primera premisa Ya va a misa Serámonos sumisa Ya no crece la risa Ni sonrisas Profiden Solo cicatrices Me piden caer de la cornisa Toda prisa Pisas Las pesquisas Me dicen que si no me lo impiden Manta blanca lista Sancla que están con una prevista Vida-muerte Elisotopista Hacia el infierno O conquista del supremo Y sin rechista Es otro delito, chico Esta mierda es otro delito, chico ¿El qué? Esta mierda es otro delito, chico ¿El qué? Esta mierda es otro delito, chico ¿El qué? Esta mierda es otro delito, chico Si, castellano con el puto negro bando En el club 8 Buena mierda para tus oídos Este pacto entre castellanos Es otro delito, chico ¿Sabes?